Y aquí está la presentación de El Hijo del Fantasma. Una noche de lujo. Qué precioso espectáculo. Estamos en la mesa de transmisión en el Benito Juárez, en Veracruz. José Manuel Guillén, nuestra productora Mayte, que está por ahí. Y Hugo Sabinovich. Esto es lo que tú puedes disfrutar en las transmisiones. De la Gira de la Conquista. Y recuerda, Bogotá, Colombia. Se acerca el evento en la arena Movistar. Pues ahí están frente a frente. Estos dos luchadores. Y van con todo. Porque ahora los que están... ¡Oh! Pero están golpeando al propio Máximo. ¿Y tú no me dijiste que las cosas habían mejorado? Yo pensaba que las cosas estaban bien. Y el abrazo del Hijo del Fantasma con la máscara. Pues creo que todo fue un... ¡Oh! La patada que le está dando su propio primo. Pues esto nos queda claro. Estos ya no se soportan. ¡Wow! ¿Cómo conectó a Máximo? Aquí todo es válido. No hay descalificación. ¡Peligro! ¡Peligro! Y Hugo, es que la lucha es... El Hijo del Fantasma, el Tejano, el Rey Escorpión, el Hijo del Fantasma, le sumas al Samuano. Están terminando tanto con Máximo como con Laredo Kid en esta lucha. Y la amenaza va con esta reata en una contienda sin descalificación. Y así van a castigar a Laredo Kid. ¡Wow! Casa llena en el Benito Juárez de Veracruz. Toda la familia disfrutando de este tremendo evento. Y vuelvo y repito, aquí todo comenzó hace 26 años. La visión del Antonio Peña. Hoy, a nivel global, la gira de la conquista desde Veracruz. Y ya lo tiene de esta forma, levantándole la propia cruz a Máximo y a sufrir. Con la reata que le está dejando en este momento el Tejano Junior. Y entre todos, una zapatiza que le están bailando encima a Máximo. ¡Esto no puede ser! ¡Ya se ha roto una alianza! Yo creo que el público quería ver por mucho tiempo. Pero el temperamento de que nadie puede detener a la máscara ha explotado. Y ha salido a relucir esa cara que le conocíamos al hijo del fantasma. A Tejano, al rey escorpión y sobre todo, a la máscara. Y recuerda Bogotá, Colombia. No te lo puedes perder. Noviembre 16, sino de la conquista en la arena Movistar. ¡Oh! ¡Wow! ¡Sétera de castigos! ¡Brutal! ¡Brutal! 120 kilogramos fácil volaron y le cayeron a Laredo aquí encima. Y ahora, incluso llegando por el otro lado donde estamos nosotros, ahí masacrando la máscara. ¡A Máximo! Y ya también llegaron por aquí. ¡Peligro, peligro! ¡Oh! Lo bueno es que están lejos de nosotros, Hugo. Recuerden, sin descalificación, todo es válido. Ya le dieron un codazo a Máximo por el otro lado. Aquí la amenaza va con una silla a la espalda de Laredo aquí. ¡Escuchaste, escuchaste ese sillazo! No, pues es que están aquí cerca de donde estamos nosotros. Y le piden un público rudo, el que tenemos hoy con nosotros en este auditorio. Benito Juárez en Veracruz y ya el hijo del pantalón está levantando a Laredo aquí. ¡No! ¡Ah, le está castigando del brazo machetazo arriba que está sufriendo Máximo! Tejano busca distancia, azota con todo. ¡Máximo es la víctima! ¡Y le están dando! ¡Y no aconsejo! Fue muy alevoso la máscara, el saber que tenía esta contienda. Pero creo que todo lo estuvo maquinando en que iba a estar con Tejano, el querido Sargon, el rey escorpión, iba a estar con el hijo del fantasma y todo para castigar. Y ya también ve nada más cómo se pone el hijo del fantasma. Esta es la actitud que está tomando camino a la próxima triplemanía. Y esa es la actitud ruda que le hemos visto a este hombre. Acción abajo, de Riz arriba. Y está aplicando la llave de perro. La mordida al Tejano sobre el exótico Máximo. Quiere ver un herido en la cabeza y cómo lo tiene a sus pies. La máscara lo tiene a sus pies. ¡Es Mamba! ¡Ahora está llegando Mamba! ¡Sillazo a la cabeza para la máscara! ¡Sillazo a la espalda para el escorpión! ¡También el rostro! ¡Ha llegado Mamba! ¡Esto es sin descalificación, Hugo! ¡Dale, Samoano ese! ¡Por metiche! ¡Fantadas de Máximo y mucho cuidado! ¡Está probando la distancia! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Topetazo! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Ahora sí! ¡Ya la respuesta que está teniendo sobre la propia máscara Máximo! ¡Le dieron durísimo al hijo del fantasma! ¡Viene ahora el Rey de los Kings! ¡Mamba está en la pelea! ¡Miren esto! ¡Súper patada del Rey de los Kings! ¡Mamba viene! ¡Aplica contra una! ¡El impacto! ¡Ya levantaron al Tejano! ¡Y le están dejando encima del propio Rey Esculpeón! ¡Derribaron al de Bombero y prepara el terreno! ¡Cuidado porque va Laredo Kid! ¡A la tercera! ¡Listo con los 450 grados sobre los dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sobre los dos! ¡Hugo se lanzó Laredo Kid! ¡Golpe de Mamba! ¡Pare de Samoano! ¡Con la máscara muy cerca de nosotros! ¡No puede creer la respuesta! ¡Sobre la tercera! ¡Qué tijera Laredo Kid! ¡Y Mamba ha demostrado ser más familia que el propio Máscara con Máximo! ¡Se va con las patadas el Rey Esculpeón! ¡Y va a pagar ahora Mamba! ¡Con este reatazo que le están dando a la espalda Mamba! ¡Paga la guerra de nuevo! ¡Laredo Kid les hace fallar! ¡Viene! ¡Cruza los aires! ¡Engánchense mi pisa! ¡A Rey Esculpeón! ¡Buena la tijera! ¡Y ahora la respuesta! ¡También dejando fuera del camino al Tejano Junior! ¡Y cuidado! ¡Porque allá va Laredo Kid! ¡Porque nada puede detenerlo! ¡Y es mortal! ¡Por encima del poste! ¡Por encima del poste! ¡Y es como si se suspendiera en el aire! ¡Porque también abre las extremidades! ¡Rodillazo que le está dando a Mamba y que lo está dejando fuera de combate! ¡Viene ahí! ¡Ahí está! ¡El hombre que es el dueño del mejor tope! ¡El hijo del fantasma! ¡La flecha llegó! ¡Siresta! ¡Sobre Mamba! ¡Y quedan arriba! ¡La máscara! ¡Y Máximo para definir esto! ¡Estaban en el mismo bando! ¡Pero eso ya ha quedado atrás! ¡Vamos Máximo! ¡Vamos! ¡Ya basta! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Rechaza el beso! ¡El lunes Máximo! ¡Va las cuerdas! ¡Semi pinzas! ¡Dime lo que llegue! ¡Las tijeras y para afuera! ¡Está bien va Máximo de nueva cuenta! ¡Pero no! ¡Se había escapado! ¡La máscara y para allá va Máximo! ¡A la inversa! ¡Topetazo! ¡El tope en reversa! ¡Y los que quedan arriba son el hijo del fantasma! ¡Y también Mamba! ¡No se han dado cuenta que Mamba está ahí! ¡Está Máximo por un lado! ¡Cachetada que le están dando a Máximo para sacarlo del encurdado! ¡Y ahora en el camino está Mamba también con esa amenaza sobre el fantasma! ¡Una patada que no veía venir Mamba! ¡Vuelta al mundo! ¡Cuidado! ¡Esta llave es peligrosa! ¡Eso la rompecuellos! ¡Oh! ¡A prueba de balas! ¡Y esto se va a terminar aquí! ¡Tres! 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 ¡Gracias!